...de salvarse, boca unidos, le pega al Chori, viene por arriba, saca con las polios, el arquero cés a la figura de Botónquilos y va la pelota para Benito, le tira Benito, Benito se tira contra la derecha, responde el equipo Correntino, pasó contra Sancho, le persigue Díaz ¡Arre! Atentamente para quedarse con la pelota, el River, el jugador de Cassis que termina que metiendo falta, tiro libre, cree que responde al equipo Correntino, allá contra la derecha, al fondo se pelean, se rozan, se pechean, se molestan todos, se juntonan todos contra Toyo y contra el asistente ¿Qué hace este asistente de este lado? Corriendo 50 metros para separar a quién, lo gana River en el final No hay que amilanarse, River tiene todo para ganarlo a este partido, ven cuando falta poco para terminar Atención a galletitas de batata, galletitas de membrillo, ahora podés elegir, cañoncitos coquis, galletitas coquis, ¡probala! Amonestó a Río el árbitro, Toya, amonestó a Ríos, tiro libre para Boca Unidos El mejor partido y campeonato para mí de River, increíblemente empatándolo 0 a 0, era para ganarlo otra vez 4 a 0 a este partido Increíble que River no lo esté ganando y tal vez no le quede tiempo ahora para poder certificar una victoria largamente merecida por el equipo de Matías Almeida Desde la derecha vendrá el tiro libre que le pertenece al equipo Correntino, ¿quién lo va a pegar? César González Desde la derecha hay tiro libre Le tiraron una botella que pegó en la espalda por eso se acercó Toya y la policía, ahora sí Desde la derecha el tiro libre, César González frente a la pelota Un River infinitamente superior, dominador del partido Sin poder convertirle a un César Estupendo hoy Viene el tiro libre, Chichisola con un puño fallo, Arco Libre, ¡gol! ¡Núñez! ¡Gol del equipo Correntino! Esto es increíble, qué injusto que es el fútbol Gol de Núñez, salió mal Chichisola Error tremendo de Chichisola con un puño flojo, con un puño de Bevere En un partido que River mereció ganarlo por 4 o 5 goles, lo termina perdiendo con el gol de Núñez En el minuto 45, con un error garrafal del arquero Chichisola De no entender, de no encontrar explicación este relator para contar esta victoria Que no tiene nada que ver con la justicia, mucho menos con la realidad Nada que ver con lo acontecido en este partido La mala salida de Chichisola, que hoy digo, pierde el puesto en River Le termina dando la victoria a Turco, al equipo Correntino Hace rato que yo no veía un partido así No, ya hace mucho tiempo, ¿eh? Un error de Chichisola, que no sea que salió Quiso romper con personalidad con el puño La dejó muerta, salió de Bevere ¿Sabe que se equivocó? Apareció Núñez, una pelota muerta Una pelota que había quedado bullando en el área La empujó Núñez, un partido así, yo no vi nunca